¿Qué es lo más serio que puede estar pasando en este momento? ¿Qué es lo más serio que puede estar pasando en este momento? ¿Qué es lo más serio que puede estar pasando en este momento? ¿Qué es lo más serio que puede estar pasando en este momento? ¿Qué es lo más serio que puede estar pasando en este momento? ¿Qué es lo más serio que puede estar pasando en este momento? ¿Qué es lo más serio? ¿Qué es lo más serio que puede estar pasando en este momento?